El 11, Comando Especial, un equipo de jóvenes con un estilo propio de luchar contra la delincuencia. Comando Especial, con la actuación estelar de Johnny Depp, desde este lunes a las 8 por el Nuevo 11. Toda una caja de sorpresas para usted. El 11, Comando Especial, un equipo de jóvenes con un equipo de jóvenes con un equipo de jóvenes con un equipo de jóvenes.